Un pescador confiesa haber asesinado al periodista y al indigenista desaparecidos en el Amazonas. La policía brasileña aseguró este miércoles que un sospechoso declaró haber matado al periodista británico Don Phillips y al experto indígena Bruno Pereira en la Amazonia. Tras una semana de búsqueda, la policía localizó los enterramientos. El primer detenido, por este caso, conocido como Pelado, el señor Amarildo, decidió voluntariamente confesar el delito. Narró con detalle y señaló el lugar donde había enterrado los cuerpos. El indigenista Bruno Araujo Pereira desapareció el 5 de junio cuando navegaba junto al periodista del diario británico The Guardian, Don Phillips, por un río del Valle de Yabarí, región selvática próxima a las fronteras de Brasil con Perú y Colombia. Recogían material para el libro en el que el periodista trabajaba sobre las amenazas que sufren los indios en la región. En Brasilia, los trabajadores de la Fundación Nacional del Indio celebraron una vigilia en recuerdo de los dos asesinados.